muy buenas robianos bienvenidos a realo virtual un nuevo rock cast del número 32 hace mucho calor pero tenemos que estar aquí al pie del cañón bienvenidos pues estamos en verano el calor aprieta bastante pero bueno van saliendo noticias de realidad virtual y aquí estamos para contarlas muy buenas Ramón que tal muy buenas Alejandro pues si sigue el calor seguimos bueno los que tenemos suerte de vivir en el sur pues contamos con la playica ahí para refrescarnos pero bueno como bien dices la realidad virtual sigue su curso ya queda poco para la Gamescom que será en agosto la primera semana y bueno ya tenemos los resultados de la Spain VR Young que los contaremos ahora después y también hay novedades ya de la lista de ponentes de la Immersed Europe que será la primera semana de septiembre ya que los desarrolladores interesados pues ya pueden adquirir las entradas efectivamente y hoy en la charla de hoy abordamos un poco la realidad virtual móvil ¿no Ramón? si la realidad virtual móvil de cartón y de plástico y de todo si para ello contaremos con Diego Bezares que es desarrollador por parte de Mistral Social Games y bueno nos hablará de sus juegos de su experiencia y qué opina de esta realidad virtual en versión móvil antes de ser animadora 3D Paula era solo Paula antes de ser ingeniero de software Sergio era solo Sergio antes de ser diseñadora de videojuegos Candela era solo Candela y tú ¿en qué quieres transformarte? UTAD el centro universitario que transforma tu talento arrancamos ya nuestro bloque de noticias y empezamos hablando como hemos dicho al principio sobre los ganadores de la primera edición de la VR Jam Spain que hemos organizado Realo Virtual y Brainside en colaboración con Oculus, Inmedia Studio y Eticom y bueno la verdad que ha estado bastante reñido ¿no? sobre todo los tres primeros puestos sí, sí, el ganador ha sido Defense Crane de Alfoto y de Atchueco con 27,5 puntos y el segundo puesto ha sido para Citadel con solo 27 puntos vamos que les han ganado por medio punto y bueno Citadel de Winged Mines Studio y el tercer puesto ha sido para J.Sanviar de Jugadron con 21 puntos en cuanto a las categorías es decir que Citadel se ha llevado el premio a innovación y originalidad el mejor audio y el premio del público y luego Defense Crane se ha llevado los mejores gráficos y el mejor gameplay y nada, dar las gracias a todos los que habéis colaborado a todos los que habéis hecho posible esta Jan yo espero que para la próxima edición pues todos aprendamos la mejoremos y tengamos más participación y bueno también dar las gracias a los jueces que han sido Sergio Hidalgo, fundador de White Door Games y creador de Dream Halls Roberto Romero, cofundador de Future Lighthouse José Luis Navarro, CEO de Inmedia Studio y Alejandro González, director técnico y cofundador de Inmedia Studio pues sí, sin duda la verdad que ha sido una buena experiencia y como dices esperemos una segunda edición con más participantes y nada, que sirva de precedente y siga adelante cada año y que tengan mucha suerte los ganadores y a ver si Oculus coge esas demos y hace algún tipo de colaboración y bueno, os recordamos que ya tenemos fecha y lugar para el evento Inmerced Europe esas ponencias que se van a celebrar de realidad virtual y será en Murcia el 3 y el 4 de septiembre concretamente en la Universidad de Murcia en la Facultad de Económicas que está en Espinardo así que yo creo que ya podéis ir reservando las entradas estarán diversos ponentes muy influyentes en el mundo de la realidad virtual y los videojuegos como el director creativo de Crytek el responsable de videojuegos AMD Ben Miller, entre otros ¿Tenéis ahí toda la lista? Sí, sí, para aquellos que, bueno que sean, desarrollen contenidos profesionales para realidad virtual pues es una gran oportunidad de daros a conocer y quién sabe, quizá obtener inversores y nada, podéis conseguir la entrada Airriver pues desde 249 euros y una vez que se agoten estas pues si os ponéis en contacto con nosotros con Real Virtual pues podréis obtener un descuento de 100 euros sobre el precio original Si tenéis dudas o necesitáis más información cualquier cosa lo podéis preguntar en nuestros foros o en la propia web de Inmerced Europe Ya hablamos ahora de HMD empezamos con OSVR que ya tiene a la venta su Hacker Developer Kit HDK por un precio de 199 dólares el kit más básico que incluye una pantalla de 1920 x 1080p de 5,5 pulgadas un ángulo de visión de 100 grados y por unos 100 dólares más 299 para ser exactos podemos hacernos con la versión más pro que lleva ya posicionamiento absoluto y una pantalla OLED con baja persistencia a 60 Hz Pues si la verdad que bastante interesante este pack hay que recordar que bueno como bien sabéis hemos dicho es un kit de desarrollo y bueno de momento no hay mucho software no hay muchas cosas que probar pero esperemos que vaya creciendo porque es una muy buena iniciativa y además también tendrá una especie de extras que se le podrán añadir como cambiarle las lentes para poner las de WeRarity de 150 grados y también la espuma del HMD y otras cosillas Hablamos ahora de FOBE ese HMD tan peculiar con seguimiento ocular que han conseguido la campaña de Kickstarter con rotundo éxito podemos decir han conseguido prácticamente el doble de la recaudación que pedían pedían 250.000 dólares y han conseguido 480.000 así que saldrá adelante y es bastante interesante ¿no? Sí entre sus inversores está Samsung o Valve con lo cual pues FOBE estará integrado con Lighthouse y SteamVR y nada veremos a ver si es compatible con los juegos de HTC Vive quien sabe y además pues otra cosa llamativa de este casco es el FOBE ITEN RENDERING es decir que renderiza a más calidad donde estamos mirando y el resto pues a menos con lo cual pues hay una ganancia ahí de rendimiento importante Pasamos ahora a hablar de HTC Vive al igual que Oculus parece que van a incorporar en la versión final en la comercial auriculares algo lógico para evitar tanto cable no se ha confirmado el tema de micrófono pero seguramente que también sería fácil no es muy complicado si igual si lo lleva ya de serie y viene integrado mucho mejor a pesar de que estamos acostumbrados a utilizar nuestros propios cascos y tal pero bueno por palabras incluso Sergio Hidalgo en el anterior programa nos comentaba que el tema del audio aunque parezca que no esos cascos aislan del exterior y van muy bien además le sorprendió de la calidad de estos o sea que si si parecen de estos de los chinos así pero parece que van muy bien y bueno en cuanto a HTC Vive parece que el próximo mes de octubre podremos ver ya lo que es la versión comercial y no pues lo que hemos estado viendo hasta ahora tanto unboxing de desarrolladores que han ido recibiendo sus kits y parece que comenta que si que habrá diferencias de esta versión de desarrollador comercial en cuanto a que será más refinado entendemos que el diseño pues será distinto y espero que que con ello menos voluminoso menos tocho dirían algunos si 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 y nada según dicen va todo en cuanto a la agenda no hay retrasos HTC Vive llegará a final de año con sus mandos inalámbricos así que bueno a ver cuando se revelan ya esos datos de precio y demás y le toca el turno a Oculus que sigue comprando empresas en este caso le toca el turno a Pebbles Interface empresa israelí especializada en la detección y el seguimiento de las manos que pasa a formar parte de Oculus VR y bueno aportarán su experiencia en este campo y se trata de una empresa que lleva pues 5 años desarrollando tecnología que mediante el uso de óptica sistemas de sensores y algo hemos personalizado pues permite reconocer y detectar los movimientos de las manos y la verdad es que si veis el vídeo es bastante impresionante ¿no? cuando por ejemplo coge la bola esta sobre los dedos lo va moviendo se ve muy preciso tiene muy buena pinta la precisión si luego no falla y no hay problemas de superposición y tal pero lo que vemos ahí coge la bola esa que dices con un trozo de papel una caja la pone encima va a jugar con la física está bastante bien además el papel lleva un papel de verdad escogido y bueno va jugando ahí ya ves que si el tema es que lo de reconocer objetos además de las manos puede dar mucho juego imagínate que tú mires hacia el J y lo pueda dibujar en la pantalla y tener información de donde ponemos los dedos puede ser muy interesante si se hace bien si no exactamente puedes ver tus pues eso tus periféricos de manera real ¿no? ahí habrá que ver cómo lo integran con Oculus Touch o si Oculus Touch evoluciona de otra manera a saber a saber que no te para y bueno el año va avanzando se va acercando ese 2016 en el que podremos comprar Oculus Rift pero antes han decidido que seguramente lo podremos probar en tiendas y es que hay mucha gente que no ha podido probar los kits de desarrollos y no es como otro periférico que lo puedes comprar por internet aquí hay que probarlo antes hay que ver qué es esto qué se siente así que nada esperemos que lo podamos encontrar en tiendas generalistas incluso el que haya probado un DK2 querrá probar el CV1 precisamente por ejemplo para saber si ya no se marea o bueno simplemente si te notan más a gusto si te merece la pena porque incluso quién sabe quizás haya gente que al principio está ahí con su DK2 aguantando yo creo que poco no yo creo que también que en cuanto puede ser el CV1 no hay vuelta atrás exactamente y además Brendan Iribe ha comentado que Oculus está financiando unas dos docenas de desarrollos exclusivos para Oculus Rift y bueno según comenta Palmer Lucky este movimiento pues es algo natural y vería lógico que HTC Vive pues hiciera lo mismo sacando por ejemplo un Half-Life 3 exclusivo para su HMD y es que además pues comentan que claro que los dispositivos de Oculus en SteamVR pues no van todo lo fino que deberían y claro es normal que lógicamente lo están desarrollando para que vaya fino con el HTC Vive Hablamos ahora de realidad aumentada Google Glass sigue vivas van a sacar una nueva versión mejorando todo ya han quedado un poco obsoletas en principio serán mejoras tanto de rendimiento como de batería la pantalla será mucho más confortable antes había que mirar mucho hacia arriba y hacia la derecha para ver las cosas así que bueno es un proyecto que sigue adelante y sigue vivo tiene cierta competencia y a ver en qué queda la cosa siendo Google seguro que yo creo que al final algo sacará y un nuevo éxito en este caso de la empresa NeuroDigital que finalmente ha conseguido la financiación en Kickstarter de GlobeOne ese One teáctico que pudimos probar en Real Virtual y también tuvimos a Luis Castillo como invitado del podcast en el que nos contó todos los planes de GlobeOne y nada desde aquí darle la enhorabuena muchas felicidades y esperemos que la cosa vaya adelante y triunfe y que le echemos pronto el guante más campañas y además de las que nos gustan a nosotros como la que propone Bill Wind se trata de cuatro superventiladores son como cuatro torres de altavoces pero producen aire y como tendremos una superhabitación ahí con el andador con todo la verdad que si recordáis aquella noticia de Petal que lo hemos comentado muchas veces era precisamente algo así lo que pasa que en ese caso eran ventiladores pequeños no eran esto que parecen altavoces gigantes y bueno el tema yo creo que tiene muchas posibilidades a nivel de inmersión y tal pues imagínate un juego en el que vas volando o algo o que te pase una nave o simplemente aire hay aire en la calle es curioso y puede ayudar mucho al tema de la inmersión además será compatible también con X1 y con Playstation 4 sí sí y bueno en cuanto a precio pues los Air Liber pues cuestan unos 200 euros y pretenden recaudar unos 45.000 euros y la campaña concluye pues el 16 de agosto todavía tienen tiempo pero la verdad es que este tipo de iniciativas pues es difícil ¿no? pues sí lo que podemos hacer es poner en el medio de los cuatro ventiladores lo que propone también Catwalk se trata de otro andador aún más grande de los que conocemos revoluciona un poco el sistema que hemos visto tiene una como una columna para que os hagáis una idea si os recordáis del juego de la horcada hace algo así te puedes colgar desde arriba lleva una barra y te puedes dejar caer en plan geo total ahí sí en este caso te cuelga de la cintura ¿no? te engancha de la cintura y tienes esa libertad pues porque no vas con el círculo este que lleva Virtu y eso Virtualizer para sujetar tu cintura y en ese tema pues parece que sí que tienes más libertad pero no sé habrá que ver cómo se comporta esto girando porque al tener la columna detrás quizá cuando estiremos los brazos o algo lo mismo le metemos un puñetazo buen viaje ¿no? la verdad que llama la atención ahí tenéis en la página podéis ver el vídeo no tiene desperdicio sí además eso se comenta que podrá usarlo personas de hasta 140 kilos hasta 2 metros de altura yo me quedo ahí por los pelos que mido 1,90 y bueno se conecta por USB hay que implementar su SDK que ya lo están haciendo compatible para Unity y en cuanto a precios pues el RedLiver estará en unos 399 dólares luego se podrá comprar por 499 y la campaña pretende conseguir 100.000 dólares y es hasta el 22 de agosto queda un mes no van mal llevan ahora mismo casi 60.000 unos 58.000 y bueno a ver si sale yo esto lo veo más en no sé en unos recreativos pero tener esto en casa madre mía yo me gustaría probarlo ¿no? porque comentan que llevan sus zapatos especiales para deslizar o sea para deslizar no precisamente lo que comenta eso que es una sensación natural no no de deslizarte ¿no? que es lo que nos pareció un poco el año pasado en la Gamescom con el Virtualizer que era un poco ahí deslizarte y luchar ahí totalmente inútil ese al principio para andar os hablamos ahora de un proyecto que nos ha llamado mucho la atención para un concurso Inmersive Reality Inmersive Graph en 2015 se trata de la interacción entre dos personas en realidad virtual y el vídeo está muy chulo aparecen dos personas como en una cueva una especie de excavación e interactúan incluso se dan la mano se pasan una antorcha llevan un DK2 cada uno y el portátil en una mochila para poder moverse en una gran sala y es impresionante sí, sí, sí las posibilidades de esto son increíbles hay que ir el tema de lo que está haciendo The Boy el tema de las atracciones se basa en esto más de una persona en un sitio grande pensado para moverte para caminar interactuar y esto es algo que todavía no hemos visto el poder pasar objetos virtuales que bueno le pasa a ser un objeto físico en el mundo real también pero en el mundo virtual ves cómo se lo pasa no hay lag está muy chulo el tema de cómo interaccionan cómo se saludan yo le veo grandes posibilidades a esto y quién sabe en un futuro si los juegos pues el tema de Steam VR con la habitación pues podría ir a casa de tu amigo y meterlos los dos ahí en la sala y jugar quien dice como quien dice a un The Ford en cooperativo va a estar impresionante yo creo que lo hemos comentado ya algunas veces ese posible resurgimiento de los recreativos imaginaros zona muy bien preparada donde no nos podamos hacer daño donde nos vigilen y puede estar puede estar muy bien este tipo de experiencias igual que te vas a jugar yo que sé a las pistolas estas de láser imaginas una sala ahí bien acolchada con paredes que no te va a hacer daño bien delimitada con ciertos objetos imagínate de coberturas que sean físicas y virtuales donde nos podamos meter en un parapeto nos podamos yo que sé muy grande muy grande muy grande a ver a ver qué se ve porque esto el SIGGRAPH es ahora en agosto también y este proyecto va a participar en el concurso que como has comentado en Immersive Realities y nada a ver si llegan más vídeos y más novedades y hablando de parques de atracciones pues Disney World cierra su conjunto de atracciones de realidad virtual y bueno para todo el que haya desleído la noticia y hay visto el HMD que se ve pues no os extrañaréis de por qué han cerrado no sabemos las características pero parece un alien la pobre chica parece un alien quién sabe es un HMD especial para jugar al Alien Isolation la verdad es que no sé si este será el último modelo que tendrían disponible pero bueno nos da ese concepto de cómo ha cambiado la realidad virtual de la época de los 90 a día de hoy lo que viene yo creo que Disney puede invertir un poquito más sí sí han cerrado y lo que va a ser es que va a ser una experiencia de la NBA de baloncesto así que a ver qué es lo que hacen y si vuelve la RV bien y si nos gastamos todo nuestro dinero en el HMD y luego no nos queda dinero para viajar podemos utilizar una versión no oficial de Google Map en la que nos podemos meter con nuestro DK2 en Google Street y bueno son como ver vídeos de estos de 360 pero bastante inmersivo ¿no? pues si tanto o no o sea si tú imagínate yo muchas veces quiero ir a un sitio que nunca he estado y me meto en el Street View y veo dónde está la tienda o lo que sea incluso piensas dónde puedes aparcar pues imagínate meterte en realidad virtual pues ya como si estuvieras ahí cuando llegues vas a decir anda si está igual ¿no? puede ser bastante útil el tema de poder viajar como dices virtualmente y pronto llegará Starfighter Chronicles una serie que pretende innovar de manera que introducirá pues escenas de realidad virtual pero es decir la serie no será todo el rato en realidad virtual sino que podremos por ejemplo explorar el interior de una nave o ver una batalla en realidad virtual para aquellos veteranos rovianos que tengan ciertos años quizás les suene la película Starfighter La aventura comienza ya que la serie está basada en dicha película que ya en su época se convirtió en una cinta de culto pues por ser la pionera en mezclar actores de carne y hueso con moderado 3D así que bueno una interesante iniciativa hablamos del año 84 la película original a ver como como está la serie puede ser una buena iniciativa no solo en esta película si lo hicieran en otras es cierto que ahora mismo costaría mucho hacer una serie entera en realidad virtual habrá que generar todos los escenarios pero así trozos como dices explorar una nave o yo que sé imagínate The Walking Dead ver un meterte en una cabaña a soportar algún ataque de zombies algún trozo así muy específico puede estar chulo ¿por qué no? Sí, no a ver si ponen cámaras como hace la gente de Jaun y todo esto que está saliendo ahora para verlo en estéreo puede ser muy bien estar muy bien ¿no? por otro lado Oasis VR nos propone Toy Playing Heroes un juego al más puro estilo Toy Story podemos decir se trata de un juego de aviones que transcurre en una habitación infantil en la que podemos pilotar el avión podemos disparar luchar contra oponentes tiene un juego multiplayer y está en campaña Green Light el juego pinta muy bien muy colorido y puede ser bastante divertido compatible de momento con DK2 y para PC sí y además está en Green Light y podéis botarlo para que llegue a Steam nuevo juego compatible con Steam VR se trata de Talos Principle un juego de exploración y puzles creado por Crotein padres de la saga Serious Sam jugazo sin duda jugazo cooperativo y bueno su última actualización ya que el juego está disponible desde diciembre de 2014 pues es compatible como hemos dicho con Steam VR hay que añadir un parámetro de lanzamiento para ejecutarlo y por lo visto funciona no muy bien con el DK2 pero esto ya lo hemos dicho al principio del programa que bueno que Palmer comenta eso que todavía no va bien y que es normal que HTC By se centré pues en eso que funcione en Steam VR bien y no el de Oculus como es lógico antes de crear su propia empresa tecnológica Alberto era solo Alberto antes de ser directora de marketing digital Alicia era solo Alicia estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte matrículate con un 30% de bonificación UTAD transformando tu talento Entramos ya en tiempo de charla como hemos adelantado en las noticias vamos a hablar un poco de la realidad virtual móvil de todo el tema de las carcasas y hoy tenemos como invitado a Diego Bezares es un desarrollador y ha fundado la empresa de videojuegos Mistral Social Games y bueno ya está por aquí muy buenas Diego ¿qué tal? Hola ¿qué tal? buenas tardes bienvenidos saludamos también a Juanlo muy buenas hola ¿qué tal Rubienos? pues bienvenido Diego y bueno antes de entrar en la charla de la realidad virtual móvil y de preguntarte por tus desarrollos pues como a todos los invitados que tenemos pues nos gusta preguntaros pues de dónde viene ese interés por la realidad virtual y cuál fue el primer dispositivo que pudiste probar bueno pues la primera vez que probé un dispositivo fue en el 2004 cuando yo estaba yo estaba trabajando de becario en la universidad en la en el departamento de multimedia y tenía unas gafas de realidad de realidad virtual y yo ya estaba desarrollando un juego en tres dimensiones y lo y lo adapté y ya en el 2004 pues hice un jueguecito que funcionaba en realidad virtual la verdad es que fue muy interesante y luego he estado diez años desarrollando para videojuegos en distintas empresas etcétera y y la verdad es que me compré bueno me parece muy interesante Oculus y demás me compré un un DK2 empecé a desarrollar y y ahora me parece que es el momento así que me estoy centrando en realidad virtual exclusivamente y y bueno estoy estoy haciendo mi apuesta por eso creo que creo que tiene muchas posibilidades y que es una que es una plataforma muy interesante a modo de curiosidad recuerdas el nombre de ese HMD dispositivo que has dicho de 2004 no me acuerdo y ya lo he pensado una vez que me tengo o sea tengo tengo que volverme a poner en contacto con ellos a ver si a ver si lo consigo sí que me acuerdo muy bien cómo se veía se veía en 3D estereoscópico sí que se veía bien y no mareaba nada lo que sí que tenía el fob muy estrecho o sea tú veías como una pantalla muy alejada y era bastante grande el cacharro muy aparatoso sí muy aparatoso y el tracking también funcionaba regular y la parte del tracking casi era más complicada y más cara que las propias gafas pero sí y había cosas curiosas porque en esa época estaba muy de moda la realidad virtual y envidia y las tarjetas y los drivers estaban empezando como a desarrollarse para realidad virtual se vendía bueno había distintas formas de ver juegos en 3D con gafas más había más 3D de gafas que realidad virtual pero fue el 3D vision y todo eso estaba muy de moda bueno eran los primeros tiempos sí 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 pero bueno yo en aquella época lo vi de una forma pero ahora lo veo muy distinto o sea yo he visto varias cosas pues como explotaba la plataforma móvil así bastante de dentro y otras cosas como realidad aumentada etcétera y a mí ahora o sea y nunca me ha dado tan fuerte como como ahora con la realidad virtual o sea sí que le veo muchas posibilidades a la realidad virtual ahora cosa que vosotros en en tu empresa en Mistral Social Games ¿estáis más centrados ahora mismo en lo que es realidad virtual móvil o también pensáis trabajar con Oculus las dos cosas ¿en qué punto estáis? pues Mobile First que es una que es algo que no se habla mucho de realidad virtual pero así es un poco como lo veo yo primero el móvil a mí me parece más interesante la realidad para virtual para móvil creo creo que tiene mucho potencial porque al final Oculus Morpheus etcétera está claro que son experiencias mucho mejores y más completas y y mucho mejores pero pero yo creo que que pueden vender o sea que al final están dirigidos a un nicho de personas que se van a comprar ese ese dispositivo y que tiene un precio alto ahora mismo tiene un precio muy alto porque no hay que pensar solamente en Oculus sino en Oculus y el PC que tienes que comprarte para model Oculus lo mismo con Morpheus y la PS4 etcétera entonces creo que esos dispositivos irán un poco más lentos aunque vendan muy rápido pues tardarán en vender millones de millones de dispositivos pues eso tardará en cambio los móviles es que lo veo aquí ya es que tenemos tenemos todos móviles que que con que con buenas gafas gafas bien diseñadas pues podríamos tener experiencias muy muy interesantes en realidad virtual sí de hecho los móviles ahora mismo es es lo que más hay comentamos hace poco que se había que Google había enviado ya más de un millón uno coma un millones de cargos me parece desde que salió o sea que es una de las cifras realmente marea comparando con no sé si del Oculus Rift sumando de K1 y de K2 había 150 mil o así me parece vendido o sea que claro y es y es normal y eso que y eso que no sé hay mucho campo por delante en diseño de de dispositivos tipo cargo yo creo que y yo creo que va a pasar que de aquí a 6 meses vamos a ver dispositivos bien diseñados y y que funcionen bien con unas gafas sí yo la verdad que todo el tema este de la telefonía móvil y realidad virtual lo veo como una evolución lógica un dispositivo más autónomo pero sí que es verdad que también hay que tener mucho cuidado con el tipo de carcasas estas chinas que te salen ahora con lentes de muy mala calidad porque la la experiencia puede puede ser muy diferente a la que te puede ofrecer no sé te nombro Gear VR con un Samsung Galaxy o un Note está claro es lo que os decía que ahora mismo yo veo totalmente caótico el tema de Carboard o sea de hecho el Carboard 1 la versión 1 que es la que tiene casi todo el mundo y la que se sigue comprando casi todo el mundo las lentes son súper pequeñitas son como 20 milímetros de diámetro me parece que eso es demasiado pequeño y no se ve bien y no funciona a mí en realidad o sea a mí lo que me convenció fue un fue Oculus o sea ver a dónde podía llegar tener la sensación de presencia y ver que tenía vértigo en una montaña rusa y que me temblaban las piernas vamos eso fue lo que me convenció el verla donde vi el potencial y luego en las gafas es donde pienso o sea con el móvil es por donde creo que va a empezar a llegar a la gente de verdad sí yo creo que se trata de experiencias que aunque sean un poco limitadas en el móvil en cuanto a calidad y demás también a día de hoy hay que tener en cuenta que igual que te hace falta una Play 4 con un Morpheus y un PC bastante caro también en un móvil para tener una experiencia que sea mínimamente buena también necesitas un buen pepino de móvil un móvil muy caro tipo un Note un S5 un S6 no sé hacen falta también móviles muy caros y con buenos sensores porque claro ahora mismo con un móvil malo si cualquier experiencia de realidad virtual en un Carboard que consiga una tasa de fotogramas muy baja la experiencia también puede ser muy desagradable yo pienso que la realidad virtual móvil la veo más como el futuro que como el presente aunque sí que puede servir para que mucha gente la conozca pero yo a día de hoy he probado muy pocas experiencias móviles que no sean para Gear VR por ejemplo que pueda decir que realmente son buenas o por lo menos de una calidad suficiente sí pero yo ahí o sea yo creo es lo que has dicho por ejemplo Gear VR da bastante buena calidad y excepto por los sensores que tiene externos que tiene menos latencia o sea esa es la única electrónica que tiene en realidad para mí para mí es una de las cosas más importantes también porque la verdad es que los acelerómetros de los móviles en general dejan un poquito que desear sí sí y yo también pienso que se van que se van a ir desarrollando o sea que giroscopios por ejemplo no ha habido la necesidad de poner de poner giroscopios en los móviles que tengan una latencia baja claro pero pero probablemente no sean mucho más caros y aparte tampoco estoy seguro de que el problema sean los sensores en sí como el sistema operativo o sea la latencia igual que Android tenga mucha latencia y demás claro y si Google se lo toma en serio que parece que se lo está tomando en serio pues simplemente con actualizaciones en el sistema operativo y a lo mejor los móviles dentro de un año de gama media o baja es que tenemos ya un Gear VR porque pantallas de 6 pulgadas de 2K y lo que os estoy diciendo con un sistema operativo pues Android tomándoselo en serio el tema de la realidad virtual y con sensores y pantallas un poco pensadas para esto yo creo que sí que puede puede haber bastante rápido como en un año y medio o así experiencias bastante buenas con tu propio móvil de todas formas ahora mismo yo creo que el mayor problema que tiene el VR móvil es simplemente pues las gafas o sea que las lentes sean buenas y que sea un buen diseño para para el móvil que tenemos que ahora mismo lo veo totalmente caótico sí porque además los dispositivos a lo mejor tampoco son tan ligeros como nos gustaría a ello hay que sumar el peso del móvil también bueno excepto los de cartón que lógicamente esos son muy ligeros pero la todo tipo de carcasas de estas que hay por ahí chinas y demás pues a lo mejor también le sumas el peso del móvil con su batería y demás y se te queda un cacharro bastante pesado sí y empiezan a salir diseños diseños muy divertidos y muy interesantes la verdad el tema también es gente que a lo mejor nunca ha probado realidad virtual y prueba por primera vez una carcasa de estas tipo cartón o algo por ejemplo puede que entre mucha luz también es importante la ergonomía de la carcasa que te ayude una experiencia buena de realidad virtual alguien que ha probado ya Oculus y tal pues sí que puede decir joder esto es una mierda hablando más pero eso también es delicado una buena hora ergonomía pero tampoco vas a pensar eso o sea yo lo he probado las dos cosas y no pienso no lo piensas si lo pruebas por primera vez es lo que te digo si has probado no pero a ver si que lo comparas y tal pero quiero decir para probar ciertas cosas y tal como puede ser vídeos 360 estereoscópicos y tal pues con un carbón que no hace falta ni colgártelo en la cabeza que lo coges con las dos manos un momento y tú te pones a mirar un ratillo pues no está mal yo creo que es una o sea yo sí que le veo mucho potencial a la realidad virtual móvil y yo creo que es como va a llegar de verdad a la gente yo creo vamos que va a ser como las consolas y los móviles hoy en día las consolas pues eso tienen un mercado muy fuerte un nicho y demás pero lo que tiene todo el mundo en su casa es un móvil pues yo pienso que puede ser algo parecido que todo el mundo tenga en su casa pues el VR móvil que use para ciertas cosas y luego que también existirá la gama alta claro yo creo que puede ir por ahí pero vamos es que es verdad que ahora mismo el momento el estado de las gafas de realidad virtual móvil es totalmente caótico o sea hay un montón de cosas que no funcionan que no se ven bien de hecho la diferencia entre el Carboard 1 y el Carboard 2 es enorme para mí o sea yo no o sea el Carboard 1 ha mejorado mucho ya verdad incluso en tema de lentes y demás claro es que no tiene nada que ver es que sí además si no me equivoco le han quitado también lo del NFC ahora funciona por contacto directo en la pantalla verdad sí es más simple funciona en todos los en todos los móviles porque funciona por táctil entonces no no tiene nada que no vaya a funcionar en tu móvil y las lentes es que son el doble de diámetro que es que se nota mucho y sigue siendo súper barato de todas formas es que es un dispositivo o sea es un dispositivo muy barato que está pensado para que para que valga fabricar dos o tres euros y yo creo que por 10 15 euros o 20 euros se podrían diseñar gafas gafas que funcionen bien volvemos ahora a hablar un poco de Mistral Social Game la empresa de videojuegos que ha fundado habéis escogido de momento esa metodología free to play para vuestros juegos cuéntanos un poco sobre este tema en realidad o sea como ahora estamos estoy centrado 100% en realidad virtual desde hace desde hace unos cuantos meses en realidad lo que lo que estamos haciendo es experimentos esa es esa es la realidad aprender lo que es realidad virtual conocer un poco el mercado probar probar cosas o sea esa es esa es la la realidad en el primer juego en el de en el del carrito de la compra sí que sí que monetizamos un poco con con publicidad pero en el segundo ni siquiera ni hay publicidad ni hay ni hay pago dentro del juego o sea es un experimento para para aprender cosas aprender cosas técnicas aprender cosas de cómo funciona la distribución o sea cómo cómo llegar a la gente y qué cosas se pueden hacer es que ahora mismo el free to play es complicado para la realidad virtual porque el free to play necesita una masa muy grande de de gente que que todavía que todavía no está entonces ahora mismo yo lo veo un poco más fácil por el haciendo cosas premium o similares pero pero bueno es complicado la verdad es que está empezando la realidad virtual y es es complicado como como bien has dicho el primer juego es este de compras en realidad virtual para aquellos que a lo mejor no lo conozcan podrías contar un poco en qué consiste si es un es del género de los de hidden objects de objetos escondidos entonces lo que quería probar yo ahí o sea con prototipos y demás que había hecho lo que vi es que en realidad virtual me iba mejor experiencias calmadas sabes tranquilas no no con mucho movimiento de cámara ni con mucha acción y luego también quería quería que fuera algo donde tuviera sentido la realidad virtual y 360 grados y otra cosa es que también vi que una de las cosas que te apetece hacer con con las gafas siempre de realidad virtual es explorar el entorno entonces esto consiste en que tienes un carrito de la compra con tres objetos y tienes que buscarlos en las estanterías las estanterías que están alrededor tuyo entonces te tienes que girar pues eso pues muchas veces lo tienes a la espalda o en otro sitio y te vas moviendo por el supermercado buscando los objetos y todo el control es solamente con la mirada o sea mirando a las cosas si miras a un botón un par de segundos pulsas el botón y para coger las cosas cuando las encuentras pues las miras y ya las coges entonces ese es el tipo de cosas que estaba que estaba experimentando con ese primer juego y como fue la experiencia de programar dicho juego para cardboard o sea difiere mucho de quiero decir hay mucha diferencia de hacer un juego sin realidad virtual ya que como comentabas has estado tiempo desarrollando juegos como ha sido pues es muy es muy parecido yo utilizo unity de como como motor y realmente es muy parecido ahí utilice el lsdk de cardboard y también lo publiqué en oculus y realmente es eso es no es mucho problema hacer algo en realidad virtual es fácil si has hecho ya algo con unity o para móviles no es complicado lo difícil es el cambio de diseño sabes que cambia todo el el como controlar las cosas o buscar un juego que tenga sentido más que problemas de digamos de desarrollo de programación tienes problemas de funcionalidad de como diseñar la aplicación exacto exacto no es tanto problemas técnicos normalmente aunque bueno de rendimiento es complicado pero bueno los móviles ya son complicados de por sí así que estamos acostumbrados si además en los móviles también el problema que veo yo es que es muy parecido al del pc que hay una gran variedad de tarjetas gráficas de versiones de sistema operativo y demás en los móviles yo creo que pasa tres cuartos de lo mismo aunque todo funciona bajo android pero realmente hay una cantidad de móviles con distintas especificaciones de cpu de gpu que también tiene que tiene que ser complicado manejar todo eso para que la aplicación vaya a funciones siempre digamos bien de velocidad si hay mucha fragmentación la cosa es que eso llevamos llevamos muchos años desarrollando para juegos para móviles y es el es parecido problema es verdad que aquí más porque tiene es más importante mantener los los frames por segundo mantenerlos altos pero bueno viene a ser más o menos el mismo problema además aquí nos estamos centrando normalmente en dispositivos de gama media o alta ahora mismo claro sí porque ahora mismo los móviles de gama baja directamente son inviables para realidad virtual ¿no? por tema de resolución de potencia sí para empezar el giroscopio yo creo que lo primero que tiene que tener un móvil es giroscopio una vez que tienen el giroscopio pues ya cuanto más resolución tengan mejor cuanto más grande la pantalla bueno estás unas 6 pulgadas algo razonable pues mejor y cuanto más potente mejor pero lo importante es que tenga giroscopio por lo menos entonces en este caso ha sido sencillo exportar el juego para DK2 exportar el juego para Carboard ¿no? o sea sí no es no es mucho problema los SDKs no son no son muy distintos y sí que sí que es bastante sí que es bastante fácil el mayor problema normalmente ahora que hay ahora que Oculus tiene un control el mayor problema va a ser el control ¿sabes? o sea una cuestión de diseño de juego de que si has diseñado el juego para que te funcione para el mando de la Xbox pues claro eso luego no puedes contar con que la gente con el móvil lo tenga sí porque si es verdad lo que comentaba de que el móvil tiene una gran penetración y todo el mundo tiene un móvil pero no todo el mundo tiene un mando Bluetooth para el móvil evidentemente no sí sí ¿y qué os parece lo del mando lo del mando lo del mando de Xbox que viene con Oculus? fue la gran sorpresa nos quedamos con Cryo hasta hasta que apareció Oculus Touch al final de la conferencia nos quedamos muertos dijimos no puede ser pero luego en verdad lo han clavado joder es el mando que todo el mundo utiliza ahora mismo y no sé sorprendente fue al principio la palabra sí yo sí pienso también que realmente sacaron eso porque el Touch no estaba listo en un tiempo razonable porque si no yo sigo sin verlo en mucho sentido a darte un modo y supongo que también porque ya habría muchos desarrolladores que habrán invertido mucho en ese sistema de control y si le cambias ahora todo digo yo vamos yo de todas formas también pienso que el Touch podría funcionar digamos quitándole la funcionalidad de posicionamiento y demás pues más o menos podría funcionar como un controlador normal porque al fin y al cabo tiene también tiene gatillos tiene también el control analógico pues no sé yo pienso que también podría haber funcionado como controlador estándar pero bueno sí no sé yo creo a mí la verdad es que no me gusta mucho lo de el ponerle un mando a realidad virtual no lo veo según ellos para la experiencia de estar en tercera persona pues es lo ideal así que bueno ¿qué van a decir? claro claro pero bueno sí que es verdad que como dices casi todo el mundo pues suele tener el mando en el ordenador ¿no? para jugar sí yo sí pienso que la gran mayoría de la gente a la que he ido enfocada el DK1 y el DK2 pues son gente que tiene un PC potente que le gustan los juegos que le gusta tal y yo creo que el noventa y tantos por ciento tenemos un mando ya de Xbox 360 entonces no sé yo lo veo un poco redundante también que venga ahora con otro mando el tema el tema está para mí en que en que ahora mismo probablemente lo que se están haciendo son al final adaptaciones ¿no? de juegos más o menos como nosotros lo que nosotros nos imaginaríamos que es un juego de realidad virtual pero la gracia de esto es que es una plataforma nueva y realmente distinta y yo creo que tenemos que descubrir cómo van a ser los juegos de realidad virtual yo solo lo vi con el móvil en el móvil también al principio le intentamos poner mandos al móvil utilizar mandos bluetooth y hubo muchos problemas con el control y tal y al final lo que resulta es que los juegos de móviles son juegos distintos o sea no son los mismos juegos puestos en un móvil y que se juegan peor no son juegos muy distintos que tienen un ritmo muy distinto que se usan de una forma muy distinta y que esos juegos donde se juegan es en móvil no se puede jugar en consola ni es son cosas distintas y necesitan necesitan sus propias soluciones también para el tema del control la interfaz y todo eso exacto y yo creo que la realidad virtual supongo yo que será así yo también creo que por ahí van los tiros sobre todo ya a medida que ahora van a salir los primeros dispositivos comerciales el CV1 de Oculus el HTC Vive pero yo pienso que ya en siguientes generaciones va a haber cambios muy grandes y se van a quedar atrás los esquemas de control clásico de toda la vida es que no dan para más yo creo que se ha apostado un poco también por la cautela de decir bueno vamos a arrancar de momento con el HMD tal y poco a poco ir introduciendo cosas porque también hay que recordar que muchas empresas están luchando por vivir me refiero a empresas de tecnologías muy radicales de controladores aún no han salido y están con con el oxígeno ahí limitado entonces yo creo que poco a poco pero yo creo que es la evolución lógica tiene que cambiar la manera de jugar en todos los sentidos sí yo lo del mando de Xbox lo veo como que va a formar parte de un periodo de transición igual que los primeros dispositivos por ejemplo el caso de HTC y Valve pues a mí me parece genial que venga directamente con los controladores de movimiento a mí me parece estupendo yo también yo también pienso que es un sistema de transición o sea es un sistema de control temporal y de hecho alguna vez ellos lo han lo han dicho un poco así pero como desarrollador es un problema porque porque si hubieran sacado algo más parecido por ejemplo a lo que ha sacado HTC o Morpheus que tracking posicional de las manos al final que te puedas ver ver las manos en el espacio en la posición y pulsar botones pues ya estandarizarías un poquito lo que es la primera generación de realidad virtual y podrías diseñar juegos para esos controles claro ahora en el caso de la gente que vaya a desarrollar para Guru Rift pues tendrá que dar soporte a las dos opciones al mando de consola y también al controlador Torch que llegará un mes más tarde y claro ya se te fragmenta la experiencia y ya tienes que diseñar un método de control tradicional que es lo que yo creo que hay que intentar evitar claro porque no es un problema técnico no es un problema técnico sino de diseño del juego que realmente diseñarías y harías un juego totalmente distinto si el control es con las manos pues donde están posicionadas tus manos en el espacio pues como como el HTC Vive o Morpheus de si es con un mando ¿sabes? entonces no se puede adaptar bien un juego de una cosa a otra o sea tú lo puedes portar eso sí pero pero no o haces un juego para una cosa o haces un juego para otra yo lo veo muy delicado y pienso eso que es el juego el que se tiene que adaptar porque hay algunos controles que de momento no me imagino eliminarlos no me imagino jugar sin un volante no me imagino jugar con un volante virtual cuando tengo un volante físico un J yo prefiero sí que es verdad que a lo mejor hay que pintarlo virtualmente como hemos hablado al principio en las noticias que lo que está intentando Oculus que lo pueda ver ¿vale? aunque lo dibujes virtualmente pero la sensación de agarrar un J o un volante y sentir el feedback yo creo que hay que ver hay que buscar un equilibrio sí a mí lo que me gustaría es que los controles fueran que te pues que te traqueen al final el cuerpo lo más posible que ahora mismo sería traquearte las manos ¿no? y luego aparte de eso pues claro que haya periféricos como lo del volante que dices o un montón de periféricos más que vayan que vayan saliendo y ya muy específicos para cada cosa claro pero al final unas cuantas es muy difícil encontrar un estándar de realidad virtual que es lo que se busca pero al final querrás tener todo yo creo y en la realidad virtual vamos el mundo de la simulación está es algo que está esperando que llegue con vamos desesperadamente y ahí por lo que hemos comentado volantes yo estoy específico para distintos tipos de juegos todo eso hay que plasmar en realidad virtual o sea ahí no vas a inventar nada nuevo porque ya está inventado si vas a simular una nave espacial tú ya puedes tener en tu casa los mandos de una nave espacial y eso necesita verlo de alguna forma en la experiencia es complicado lo que decís y a ver pues lo que comentamos de las empresas es que por ejemplo sin ir más lejos está el caso de Quinget Mine Studio que está haciendo su juego para Razer Hydra pensando en controladores como se llama Call of Touch o los mandos de HTC Vive entonces claro yo recuerdo que él decía Usuras que quería que su juego llegara al mayor número de gente entonces claro tú como empresa si te hacen eso lo del mando al final pues te están quitando gente y si estamos empezando o sea es lo que hablaba Juanlo yo creo que HTC Vive en ese sentido lo está haciendo muy bien que ya no fragmente y todo el mundo tenga ese dispositivo igual que Morpheus y sobre todo efectivamente sobre todo que Oculus ahora al ser su control el que viene por defecto un mando lo que va a tener es experiencias de juego diseñadas para mando no diseñadas para controlarlo de forma natural con tus con tus manos por ejemplo pero bueno yo estoy convencido de que con el CV2 de Oculus que además no creo que tarde demasiado tiempo después del 1 el mando va a desaparecer estoy seguro de que con el 2 vendrá o bien directamente ya el Touch o nada para la gente que ya tenga el Touch pero yo creo que al mando le tienen que dar puerta vamos cuanto antes el Gamepad como tal te refieres sí el Gamepad efectivamente tampoco hay que pensar en la habitación de Valve de HTC Vive o sea tú puedes jugar DBA y no hace falta tampoco un espacio muy grande para utilizar ese tipo de controladores efectivamente que tampoco hace falta que puedas pasearte que simplemente estando de pie girando sobre ti mismo o incluso en un andador también si quieres y con los mandos en la mano pues puedes conseguir una experiencia ya muy buena de todas formas todas estas cosas son sobre todo los dispositivos y ya cuando hablamos de periféricos es muy muy nicho o sea es para cosas concretas y a mí de la realidad virtual me interesa mucho como me interesaba de los móviles que llegue a todo el mundo o sea yo lo veo como una yo creo que sí que tiene ese potencial que todo el mundo pues que todo el mundo lo use llegue a saber lo que es y lo utilice y creo que eso puede ser puede ser mucho más o sea puede ser muy potente vamos por eso por eso me interesa más el móvil normalmente y volviendo a ese primer juego ¿cómo fueron las reacciones de las personas que lo han ido probando? ¿cómo ha sido? pues yo creo que no era el juego que estaban que espera la gente que va a buscar un juego de realidad virtual en general yo creo que no es o sea es bastante tranquilo y eso yo creo que muchas veces están buscando ahora mismo sus primeras experiencias en realidad virtual por eso hay tantas montañas rusas y tantas experiencias así de de otro tipo ¿no? más intensas se refiere sí sí más sí más intensas o más más distinto de lo que habían probado antes yo o sea desde haberlo probado y eso como jugaridad y tal lo veo bien la idea y lo único que me sorprende un poco que digas lo de calmado porque claro o sea si lo piensas tienes que ir contra el reloj buscando los objetos para conseguir las tres estrellas ¿no? entonces claro tampoco te puedes tomar con mucha calma eso eso sí que es verdad ¿cómo lo habéis visto vosotros? ¿lo habéis probado? sí sí yo por eso te digo yo es que tengo tendencia pues a marearme ¿no? incluso con el DK2 pues imagínate con el Carbobar pues ya y eso que yo utilizo un S5 ¿no? un Galaxy S5 sí que no va mal pero guau yo te digo que acabé fatal ¿eh? sí porque además o sea buscaba que fuera 360 que necesitaras mirar a todos lados y y sí lo hice y lo conseguí lo que pasa es que también me di cuenta de que es incómodo te tienes que levantar o necesitas una silla giratoria yo tenía la silla giratoria igual que también Samsung también enfocó mucho el tema de la silla giratoria también con el guía claro sí sí y eso y es un poco y es un poco incómodo y en Oculus en Oculus más todavía que hombre en Oculus tienes un cable que si tienes una silla giratoria lo tiene complicado también si tuvieras posicionamiento absoluto a lo mejor también ayudaría ¿no? a la hora de buscar y tal me refiero sí sí y en cambio con el el segundo juego yo creo que sí que es más lo que la gente lo que la gente esperaba el segundo juego es un juego de remates de cabeza de fútbol y y yo creo que sí que he tenido algo más mejor feedback de de la gente porque sí que es algo algo que les yo creo que les resulta divertido de probar en realidad virtual es la primera vez que utilizan la cabeza para para rematar con un balón ¿no? sí y la primera vez que les que les das esa experiencia y sí que es algo que es muy muy propio de esto de realidad virtual claro es que esto también es lo que comentabas tú antes que ahora mismo de lo que se trata es de aprender tanto aprender tú a desarrollar qué funciona qué no funciona qué le gusta a la gente o sea que estamos en un punto en el que se trata de de realmente estamos descubriendo cosas nuevas o sea es algo que no tiene nada que ver con el desarrollo de videojuegos tradicional claro sí sí entonces yo también claro lo que estoy haciendo es posicionarme en el store para para ciertas palabras clave y para ciertos para ciertos géneros probando siempre claro haciendo experimentos y haciendo experimentos y pruebas y es como lo veo ahora mismo claro si hago si hago un juego grande con lo que sea ahora creo que durante los meses que esté desarrollándolo van a salir tantas cosas voy a aprender tantas cosas de realidad virtual voy a querer modificarlo prefiero dar pasos cortos de momento y en el desarrollo de este segundo título algo a destacar en comparación con el primero lo que fue muy rápido de desarrollar este sí que lo desarrollé en dos semanas justas este fue más rápido el otro fue fíjate lo desarrollé con otro con otro chico que hizo el arte con Aitor lo desarrollamos para la Jam de Oculus y luego no nos dejaron presentarlo por ser españoles porque en España no por problemas legales creo no nos dejaron presentarnos y este segundo juego lo hice fue un experimento bastante ya os digo bastante rápido también usaste Unity como juego es curioso lo de darle ahí al córner yo conseguí golar dos seguidos pero llevaba un momento que se iba más hacia el lado el jugador nosotros mismos hacia el lateral de la portería de ahí ya me costaba enfocar el tiro hacia la izquierda sí es que los primeros son más fáciles y según vas metiendo goles te van poniendo un poquito más difícil ahí lo que tienes que hacer es girar la cabeza como si fuera claro mirando como viene la pelota y es jodido pues sí luego recordar para la gente que lo quiera probar que yo creo que no sé si lo hemos dicho lo podéis descargar para Android y para iOS los dos están en Android y en iOS y los dos son gratuitos y sí sin pagos dentro del juego y ¿estás preparando algún otro título o algo que nos puedas decir? sí estoy estoy haciendo mientras tanto también algún trabajo freelance y lo que estoy haciendo de producto propio ahora o sea el próximo experimento es un simulador de kitesurf es un poco más simulador que juego va a ser un poco más simulador que juego entonces intentar que algunos aspectos concretos de kitesurf del deporte poderlos entrenar o poder aprender un poco con las gafas puestas pues un poco el control de la cometa en tierra o aprender a levantar la cometa a montarla también o sea coger algunos aspectos e intentar que esos aspectos concretos que claro que no es tú estar navegando por el mar no todo pero sí algunos aspectos que estén bien simulados que se parezcan bastante que luego te puede resultar muy útil también a la hora de practicar el deporte claro sí sí que te sirvan un poco de entrenamiento y que la experiencia en eso sea muy parecida o sea la experiencia de controlar la cometa en tierra y que sí que sea muy parecida a lo que es de verdad ese juego pinta bien si lo consigues simular bien ahí con todo el agua tal pegar saltos y demás con la cometa y aquí a la hora de hacerlo para móvil como el tema de los gráficos que ya hemos comentado un poco antes pero claro que piensas en cosas más sencillas no o sea no buscas no sé explico más cartón o sea cartonismo sí exacto en general en general intento que no sean realistas para que puedan quedar mejor porque es más fácil cuando no tienes mucha potencia de cálculo es más fácil que te quede bien algo algo tipo cartoon que algo realista y siendo algo cartoon puedes buscar una estética que sí que funcione muy bien y que sea chula y que te dé buenas sensaciones poco como Nintendo ¿no? el mayor problema que tengo con realidad virtual y estoy seguro que a muchos desarrolladores les pasa no es solamente los gráficos sino es el control yo el problema lo tengo siempre o sea siempre las vueltas le tengo que dar a las cosas a cómo controlo esto claro en este juego en este proyecto que empiezas ahora ahí vas a tener todo un reto para manejar bien la cometa la tabla estoy sí bueno lo que quiero controlar es solamente la cometa o sea tener la barra y la vista y la barra para controlar la cometa pues estoy haciendo experimentos con un segundo móvil y la verdad es que es muy divertido que bueno te ves o sea con otro móvil que tengas que tengas por casa o o lo que sea vamos con un con un segundo móvil los los conectas y ya tienes un controlador que además te simula muy bien la barra y es muy divertido cuando lo giras o sea lo ves con las gafas lo ves en realidad virtual como como responde eso y es muy divertido aunque tengo algunos problemas que estoy viendo como como solucionar de drift ¿sabéis lo que es el drift? que a veces los juegos sí ¿no? se va a mover de la época del DK1 no me recuerdo se iba moviendo se va moviendo la cámara y terminabas mirando hacia un lado exacto exacto eso es el drift que los giroscopios al final pues eso van acumulando el error exacto van acumulando error y te van girando y aquí si se te gira por un lado la barra y por otro la la vista es un poco lío sí es un problema pero bueno estoy intentando bueno buscando distintas soluciones y encontrando cosas y la verdad es que es un mundo es divertido lo de la realidad virtual porque es todo muy nuevo y estás continuamente con cosas nuevas y muy interesantes al final te estás creando como unos Groove Touch ahí con el otro móvil tu controlador sí y funciona bien con algunos problemas pero yo creo que eso lo veremos bastante yo creo en juegos de móvil vamos a tener que comprar dos móviles hombre no es posicional no es posicional es solamente el giroscopio claro es el giro del móvil yo recuerdo que hace hace un año largo o dos años incluso de un dispositivo que salió que era una especie de anillo bluetooth que precisamente servía para eso que se conectaba al móvil y tenía pues eso era un controlador no sé si de 3 grados de libertad me parece que era no me acuerdo el nombre pero yo creo que eso es algo que tendría sentido ya que los fabricantes de móviles se lo empiecen a plantear ahora con el tema de la realidad virtual de incluir algún tipo de dispositivo de ese estilo que puede ser muy barato y solucionar la papeleta a los desarrolladores sí a ver qué cosas van saliendo yo creo que al final está claro que tienen que acabar trackeando las manos y trackeando bueno en general trackeando todo tu cuerpo eso es lo ideal pero bueno por lo menos las manos y a ver qué cosas van saliendo pero bueno de momento de momento va a ser la vista en móvil sí hay que empezar por algo está claro sí y con la vista en realidad se controla mejor de lo que la gente piensa no funciona mal sí que tiene potencial para hacer cosas no para hacer todo pero sí que se pueden hacer bastantes cosas imagino que estás más centrado en cardboard pero has valorado también por ejemplo utilizar guiar vía o otro tipo de carcasas similares sí en realidad cardboard en realidad es un estándar no son o sea yo lo que trabajo es con el SDK de cardboard que es para Android y IOS de hecho y no es solamente para para los dos modelos de cartón que ha sacado Google sino es para cualquier dispositivo que cualquier dispositivo que utilices con el móvil los fabricantes pueden ir a una página web de Google y meter los datos en plan pues cuáles son las características de las lentes dónde cómo está alineado el dispositivo bueno las características del dispositivo y a partir de ahí se genera meten los datos y generan un código QR ¿vale? entonces ese código QR que es el típico codiguito que se lee con el móvil pues desde la aplicación de cardboard tú lo puedes leer con tu móvil y con eso te puede funcionar cualquier juego que se haga para con el SDK de Google puede funcionar en cualquier dispositivo de cualquier de gafas de cualquier fabricante esto es algo que hicieron en mayo me parece de este año se llama y y Google también le pone un sellito de works with Google cardboard y me parece muy interesante como todo en realidad virtual ha pasado hace muy poquito en mayo de este año así que está todavía todavía la mayor parte de las gafas chinas no traen ni código QR ni nada nada de nada son plug and play pero bueno vamos poco a poco pero eso 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 a mí me ha parecido un buen movimiento y además el hecho de que funcione en iOS también es muy importante si ahora que por fin lo que le ha costado a Apple sacar pantallas grandes en los móviles con la realidad virtual es que bueno hacía falta ya el día el día que Apple se tome en serio la realidad virtual y saque algo ese día sí que va a ser divertido si la verdad son los únicos que están totalmente callados o sea es que no dicen nada lo único que sabemos es que registran patentes 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 es bastante típico de Apple pero cualquier día de repente saca pues unas gafas o unas gafas para poner los iPhones sabes tipo cardboard o similar o directamente unas gafas de realidad virtual cualquiera de las dos cosas y la pueden liar yo como siempre le suelo ver más potencial a que saquen algo para los iPhones claro porque ya hay muchos millones de iPhones vendidos sí subiar si seguro que sacan algo antes o después es que no no tendría sentido que no lo hicieran yo creo que sí y el día que lo hagan es como Google metiéndose en esto en serio es el que de verdad le puede dar una patada a esto importante porque fijaos que para atacar de verdad el lag en los sensores y para hacer un estándar y para cosas así hace falta tener control del sistema operativo de hecho es lo que ha hecho Oculus con el Gear VR que hay una de las cosas de las que se ha encargado John Karmack que es digamos de entre comillas saltarse parte del protocolo de comunicación de Android con el hardware y programarlo de la pelo entre comillas exactamente han tenido que meterse como Android es abierto y saben y bueno y es para un hardware específico que solamente dos modelos de móviles pues han podido entrar a hacer un hack para para Samsung y entrar y solucionarlo pero para mí lo lógico es que lo haga Google para todos los porque eso es algo que como os digo es que hay cosas que no había necesidad antes de hecho gracias que tienen giroscopio los móviles que no los usábamos casi nada nada más que para rotar la pantalla pero es que ni eso para eso con el acelerómetro con el acelerómetro vale bueno también es verdad entonces bastante que tienen giroscopio la mayoría de los teléfonos pero bueno quiero decir que el que tiene sentido que haga eso bien es Google con Android y Apple para su dispositivo y son los que que están bien situados ahí para para eso y luego la Gear VR lo que ocurre es a mí me parece que tiene muy buena calidad es bastante parecido al Oculus Rift cuando te lo pones da mucha mejor sensación que la mayoría de los cardboard que te puedas poner pero al final pero lo que pienso yo es que los dispositivos cardboard van tienen que llegar a esa calidad bueno es que no es tan difícil es simplemente alguien que se tome en serio la ergonomía porque al final es un móvil de ¿cuántos? 5 pulgadas y medias el Note 4 o de 6 no sé casi 6 5 con 8 pues al final es eso y unas lentes y sí que es verdad que tienen lo que estamos diciendo tienen unos sensores externos sin lag y tienen hackeado el sistema operativo Android de Samsung para que no tenga lag pero eso son cosas que puede hacer puede hacer Android de forma más más sencilla y yo estoy convencido de que Google lo va a hacer o sea con cardboard está demostrando claramente que le interesa la realidad virtual y es cuestión de tiempo que cambien el sistema operativo y que permitan un acceso mucho más rápido a bajo nivel a lo que son los sensores y para mí YAR VR tiene un problema a mí me gusta mucho sobre todo porque además enseña que esto va en serio el VR móvil sí que va en serio que sí que puede tener calidad entonces sí que me gusta mucho y que hayan sido los primeros y pioneros y tal yo creo que sí que dice mucho eso de Samsung pero por otra parte eso para mí es un mercado muy pequeño claro son dos móviles son los que sigan sacando y las tiendas de distribución de contenido de marcas incluso Samsung que es grande pero bueno da igual yo para ser rentable necesito tiendas más grandes en realidad como sea Apple Google Play pasa que han apostado por un estándar de calidad bastante alto para ofrecer una experiencia podemos decir perfecta y para llegar a eso con un hardware tienen que pasar años que sea más caro porque al final suma todo necesitas una buena pantalla 2K lo otro es caro ese móvil Samsung y Oculus lo que han decidido es sacar una experiencia unificada de calidad ya en lugar de esperarse a que digamos Android y el resto de los fabricantes se vayan poniendo las pilas poco a poco en cuanto a software y hardware si yacen bien yo creo yo creo que dentro de un año la gama media de móviles de un año o año y medio que es muy poco o sea es como es ya con gafas más o menos baratas si que se puede tener una experiencia muy parecida al Samsung Yard Uber se pasará 2K o Samsung sacará 4K o 11K como la noticia que vimos el otro día pero si avanza un poco el tiempo y será más barata si no me equivoco el mes que viene presentan el Note 5 y me imagino que tendrán más resolución que el 4 si y luego pasa una cosa no todo es o sea no todo es calidad en la experiencia la usabilidad también es muy importante no sé si tenéis o sea si tenéis un DK2 pero por ejemplo yo lo uso muy poco porque el hecho de montarlo todo conectar el ordenador o sea todo lo que tengo que hacer para llegar a empezar a jugar o sea no yo eso no lo veo de cara a yo lo tengo fijo conectado entonces en mi caso es muy rápido pero bueno también es que por ejemplo nosotros nosotros tres concretamente también somos jugadores de PC de toda la vida entonces pues bueno nosotros no nos supone nada pero sí que es verdad que para otra gente sí que puede ser un poco más engorroso y sobre todo a día de hoy tal y como funciona que si la pantalla extendida que si el modo directo que si no sé qué y los cables a mí me matan cable en realidad virtual lo hemos hablado muchas veces ahora mismo el requerimiento es de un usuario experto no un usuario avanzado no experto ahora mismo manejar un Oculus Rift un de cada uno a día de hoy tal y como está el Runtime y el SDK de Oculus tienes que ser un usuario muy muy avanzado yo creo que todas las gafas están orientados al final a vosotros yo creo que están orientados a la gente que tiene consola en su casa por poner un ejemplo claro ese es el ese es el mercado al que al que yo creo que van dirigida por lo menos la primera generación de estas porque es que es un PC el que necesitas pues de mil y pico euros más la más Oculus o tener o tener una PS4 cambio ahí es donde veo el móvil va a toda la gente que no que no que no tiene una consola en su casa pues todo el resto del mercado les puede llegar la realidad virtual a través de los dispositivos yo no sé no sé si fue Palmer o Brendan uno de estos dos que sí que comentó hace tiempo que era muy claro que el CV1 era para entusiastas y que digamos para abrir un poco el mercado que esos entusiastas se lo enseñen a sus amigos al resto de la gente y aparte de ella futuras generaciones pues de Oculus o de cualquier otra marca pues ya tengan el camino un poco más abierto pero aquí evidentemente va a ser el mercado de los jugadores de los más hardcore digamos van a ser los que van a tener que abrir y John Carmack yo le he oído ir mucho más allá y decir que a él lo que le interesa lo que le parece interesante es la realidad virtual móvil a John Carmack y además hablando de gamas bajas es decir que que lo que le interesaba era conseguir hacer llegar a todo el mundo esto que estaba viendo él que era tan que podía ser tan potente ¿sabes? y yo creo que esa es la razón por la que John Carmack está centrado exclusivamente en Android porque fíjate tú que eso de tener a un genio como él en Oculus y que esté en Oculus esté a punto de sacar su CV o su versión comercial y tener un tío como Karma centrado en Android parece raro ¿no? pero claro es que es porque ellos realmente piensan ya a medio o largo plazo y ellos tienen clarísimo que el futuro es la realidad virtual móvil esto está claro es que yo creo que llevamos dispositivos en el bolsillo pues es que caros de 300-400 euros y que yo no sé como qué casualidad ha sido que es que son las características las características que necesita la realidad virtual es que al final Oculus tiene una pantalla de 5 pulgadas y media con una resolución que es a la que están llegando ahora los móviles y que tienen unos sensores que son parecidos es verdad que son con un poco menos con mejor latencia y tal lo que han tenido que desarrollar pero que se puede hacer igual en móvil y que los móviles tienen mucha menos potencia pero sin cables entonces bueno de todas formas es verdad que ahora mismo ya os digo que a mí lo que me convenció fue Oculus claramente o sea yo el ver las posibilidades el notar lo que es la presencia es donde vi claro lo que era la realidad virtual que todavía le queda al móvil bueno ya que estamos con realidad virtual que aquí no hablamos de otra cosa ahora parece que se está empezando a poner de moda el tema de los vídeos en 360 grados tenemos ahí a GoPro va a salir una serie de cámaras y demás todo para que sea relativamente fácil generarlo pero lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los casos son vídeos en 360 grados son planos o sea no son estereoscópicos claro es más complejo entonces ¿qué opinas tú de estos vídeos que están saliendo? ¿crees que esto es auténtica realidad virtual o crees que deberían ser todos deberían ser estereo 3D? bueno yo creo que sí que hay mucha diferencia de calidad que el estereoscópico 3D yo creo que sí que aporta mucho y que es muy interesante definir algo como auténtica realidad virtual pues tampoco tampoco no sé tampoco tampoco me gusta si de momento estamos en que podemos tener dispositivos baratos de vídeo 360 grados aunque no sean estereoscópicos pues bienvenido sea aunque me gustaría ¿el qué? es el primer paso digamos claro es el primer paso y está bien y creo que se pueden hacer cosas con eso ya muy interesante pero claro me gustaría que no se quedaran ahí de hecho me gustaría que fuera rápido hacia el estereoscópico empujarles un poco hacia allá que sí es difícil pero no es tan complicado y no sé yo creo que la diferencia es muy grande la verdad yo los que los que probamos en el guía del circo del sol por ejemplo es una pasada claro es que 360 grados estereoscópicos es alucinante cuando ves en comparación uno plano pues te quedas ahí como que te falta algo yo a las empresas y todo yo sí les pediría en la medida de lo posible 3D pero bueno claro luego se hará lo que se pueda pero yo sí que noto mucho la diferencia de calidad y está bien enseñar a la gente lo que es un vídeo 3D estereoscópico para que pueda pedir esa calidad porque la gente no sabe si está viendo lo estereoscópico o no hasta que no ve uno estereoscópico cuando lo ve estereoscópico y por lo menos cuando se le acerca algo lo tiene clarísimo sí ahí ya se nota mucho también también me ha parecido increíble el de el de parque jurásico también en el guiar ese vídeo también es una pasada cuando el dinosaurio se te acerca y te pone la cabeza delante de ti y notas la profundidad y demás es que no hay color más de uno se ha quitado ahí rápidamente sí seguro yo creo que hay mucho vídeo ahora mismo hay mucho vídeo 360 sobre todo y también irá viendo mucho vídeo 3D es normal porque es otro y ya sin hablar ya no me quería meter sin hablar de pornografía ahí lo cambia lo cambia todo sale siempre es impresionante yo estoy en todas las sí sí en todas las charlas en todos los hasta en conferencias en todos lados sale el tema así que así que yo creo que sí que sí que es un tema ahí sí que hay estéreo la gente se está poniendo las pilas sí fíjate como todas las empresas que están saliendo sí que están ofreciendo incluso aunque no sea 360 aunque sea 180 grados pero estéreo estéreo 3D para lo que es eso yo creo que con 180 de sobra al final igual o sea puede ser una razón por la que la gente tenga dispositivos cardboard y los tenga pues activos y al final también después pues jueguen a juegos y hagan otras cosas de hecho yo creo que en realidad como valle o sea la gente va a comprar dispositivos de estos con con killer apps ¿sabes? con cosas que realmente quieran y realmente necesiten es como el whatsapp en el móvil ¿no? algo que pues que nuestras madres y nuestras hasta nuestras abuelas han acabado usando un móvil por el por el whatsapp ¿sabes? pero luego una vez que estás usándolo usando el móvil por el whatsapp pues no es difícil que acaben bajándose un juego o o sea haciendo haciendo otras cosas pues yo creo que que hacen falta esas killer apps en realidad virtual esas aplicaciones que realmente la gente utilice de forma continua y y que te hagan imprescindible el dispositivo que no sea un un show de circo la realidad virtual sino algo que realmente uses y sea útil y el porno podría ser podría ser la clave la clave también yo veo otros por ejemplo cuando realmente por ejemplo tengas una gopro que grabe 360 3D si es barato y eso es dentro de poco tiempo y empieces a compartir eso por facebook yo eso lo veo muy potente si eso en cuanto consigan simplificarlo sobre todo que sea automático que la gente pueda grabar los que ponga su cámara en un sitio y empiece a grabar y que no tengan que andar luego con historias de postproducción y de unir trozos claro eso eso lo va a petar eso está clarísimo vivir experiencias es que la caña es que eso es que eso es muy si yo lo veo muy potente muy fuerte y puede ser una razón para que todo el mundo use realidad virtual y luego de ahí irán a juegos y a otras cosas vale pues vamos llegando ya al punto final de esta entrevista y como siempre agradecer a nuestro invitado a Diego por haber compartido su tiempo con nosotros nos ha parecido super interesante y bueno estamos de acuerdo con él que la evolución lógica del futuro es la realidad virtual móvil y nada darte las gracias también de mi parte muchas gracias a vosotros por invitarme a hablar de realidad virtual gracias Diego por estar con nosotros también y nada despedirme de todos los robianos que paséis un estupendo verano y no dejéis de lado la realidad virtual en estos días igualmente muchas gracias Diego y bueno ya cuando vayas sacando más jueguillos y tal estoy seguro de que volveremos a hablar y nada como siempre Robiano muchas gracias y nos vemos en el próximo programa muchas gracias hasta luego Chau Chau